Hola que tal, muy buenas tardes amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en esta tarde de viernes 12 de noviembre. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Lomas del Coapinole, acá muy cerca de donde se encuentran los espacios educativos, el tecnológico, el CECITEG y la 132, la secundaria, para que usted se ubique en donde nos encontramos. Estamos aquí porque estuvimos en contacto con algunas personas vía inbox de GST Medios y nos narraban que hay grupos deportivos y grupos de concientización ambiental que han venido trabajando justamente en este espacio deportivo y además es una área verde muy agradable. Sin embargo, nos señalaban que lamentablemente pues les habían cortado las personas que hacen ejercicio acá y que se preocupan por las áreas verdes, pues habían colocado algunos árboles y se los cortaron, se los llevaron literalmente algunos y es por eso pues que estamos por acá para llevar la denuncia y para también llevar el mensaje de concientización porque las áreas verdes, pues lo tiene usted en pantalla, esta como tal, no es que esté en las mejores condiciones debido a que la gente no se involucra tanto y a que las autoridades pues tampoco hacen lo suficiente para poder mantenerlas en buenas condiciones y cuando hay grupos de personas que de alguna manera se preocupan y que buscan tener sus áreas verdes en mejores condiciones, pues no se vale que haya terceros que dañen el trabajo de estas personas. Vamos a caminar por aquí para que usted vea cómo pues están aquí sembrando algunos arbolitos, este es un almendro pequeño y pues está ya dañado, seguramente alguien le quitó el hilo que va a ese palito para mantenerse erguido y pues ya ese arbolito lamentablemente poco se puede hacer por él. Allá vemos otro arbolito que también fue pues arrancado básicamente por gente que lejos de ayudar lamentablemente perjudica y no son los únicos, ahí vemos otro ejemplo, estos árboles los colocan, les reitero, las mismas personas que vienen aquí a hacer ejercicio vienen con un instructor con el que vamos a platicar a continuación de Fit Camp, la lija también allá en la lija hacen esos trabajos. Mire, aquí está otro arbolito completamente cortado, este fue cortado hace muy poco, todavía se alcanza a ver incluso fresco el corte, por acá tenemos otro árbol que también fue completamente cortado, este ya estaba un poquito más grande y mire cómo se lo encontraron, tenemos entendido el día de hoy. Vamos a platicar con el instructor y además el promotor de estas actividades, regálanos tu nombre nada más por favor y habla fuerte para que se alcance a escuchar, ¿no? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Anastasio Rosales y bueno, todos me conocen como Tacho. Tacho, has venido trabajando deportivamente con las personas y además quieres crear este mensaje de conciencia ambiental, pero te encuentras con esta situación con que ustedes quieren tener un área verde bonita, llena de árboles y se los encontraron hoy completamente arrancados. Así es, esta mañana cuando llegamos muy temprano a hacer pues nuestro entrenamiento físico, lo primerito que nos encontramos fue que las alumnas, las muchachas estaban desconcertadas, estaban muy molestas y lo primerito antes de saludarme, decirme buenos días, me dijeron, cortaron los árboles, cortaron los árboles, o sea, la gente está muy indignada, toda la gente que hace ejercicio, independientemente del grupo, las personas que hacen, utilizan estas áreas verdes, todo el mundo está desconcertado y la verdad que sí, yo podría decir que no se vale, vamos uniéndonos, vamos a unir fuerzas y vamos a lograr que este parque pues tenga estos lugares bonitos, con sombra, ya que aquí vienen nuestros hijos, más que nada, vienen las generaciones y la verdad yo veo, hay otro punto importante, por ejemplo, que hay una escuela muy cerca y en un reto más vienen, o posiblemente es un día sí, un día no, hacer educación física y los niños realmente no tienen como que una sombra, esa es una de las razones por las que me decidí a poner mi granito de arena, como se menciona, trabajar desde nuestras trincheras, poniendo ese pequeño granito de arena, precisamente pensando en la juventud, en los niños, en los que realmente van a poder ver todo esto en el futuro. No tienen idea de quién pudo haber causado este daño, seguramente ocurrió durante la noche. Exactamente, esto no lo encontramos ahora al amanecer, esto fue de noche. Bueno, pues ahí está el mensaje, muchas gracias a Tacho por buscarnos, para dar a conocer esta situación y para también crear este mensaje de conciencia y también, aunque no podemos decir que toda la culpa es de las autoridades, sí nos gustaría que la gente de parques y jardines, sabemos que nos estarán viendo en esta transmisión, sí nos gustaría que la gente de parques y jardines se dé una vuelta por acá lo antes posible, vemos lamentablemente un montón de basura, un montón de botellas de plástico ahí en toda la canchita esta de fútbol, vemos que la maleza está crecida y si pueden venir a apoyar colocando más árboles y rehabilitando toda esta zona, que ya nos dice aquí el buen Tacho, que es muy utilizada, pues ojalá que puedan brindar su apoyo como autoridad y de alguna manera rehabilitar esta área verde, que ya está siendo rehabilitada por los propios habitantes, aunque pues siempre habrá quienes únicamente por hacer daños, por el mero gusto de hacer daño, eche para atrás estos esfuerzos, aquí está el ejemplo con los árboles que fueron cortados, me decía Tacho incluso que hay otros que no los cortaron, que se los llevaron de raíz, aquí están los hoyos, este es uno de ellos y allá se encuentra el otro, aquí también había arbolitos plantados y estos no los cortaron, estos literalmente se los llevaron, no podemos responsabilizar de todas las autoridades, pero sí nos gustaría que ya hay una iniciativa aquí por parte de los vecinos, ya están trabajando, si trabajan autoridades y las propias personas vecinas de este sitio, seguramente lo van a convertir en un espacio muy apto y en mejores condiciones, ojalá que la gente siga pues trabajando por el bien de sus áreas verdes y que las autoridades sepan e identifiquen los lugares en donde pueden venir para mejorar los espacios. Gracias a todos y a todas, gracias a Tacho por habernos recibido, por habernos hecho llegar esta denuncia ciudadana y nosotros nos vemos y nos escuchamos un poquito más tarde con más información.